El tercer triunfo al hilo Sí, hay que felicitar al grupo Porque Se jugó En una cancha muy difícil, en un jugador muy difícil En un clima Complicado En dos semanas nos tocó enfrentar Al líder y al Segundo, el torneo Y creo que lo obligamos A la autoridad, así que Hay que felicitar al grupo por el esfuerzo Que hizo Porque supo sostener Y después, cuando Encontró ese espacio, supo jugar Seguí cortando rachas Una nueva, le sacaste el invito a Nube Ah, no, bueno Sabía que estaba estudiante ¿De Nube también te invito? De local Julio, que corrió usted O al menos que hablo en el entretiempo porque en el primer tiempo se me dio superado quizás con Íbulo en las generosas situaciones y en el segundo quizás lo favoreció ese cambio que hizo Sela de sacar a Prediger digo que buscamos en el comienzo del partido y no lo habíamos logrado, era intentar jugar cuando teníamos la pelota como que lanzábamos muy rápido quedábamos estirados en el campo y no teníamos opción de juego en el segundo tiempo lo mayor lo que más le dije a los muchachos fue la intención de juego que desde los volantes buscáramos a Burtolo por afuera para poder provocar ese mano a mano me parecía que el partido estaba para eso sin descuidar el juego entre líneas que tenía Nube creo que los circuitos los habíamos cortado en el primer tiempo más allá de alguna jugada importante que tuvo Newell, lo habíamos cortado pero no habíamos podido jugar el segundo tiempo jugamos, pusimos el pelota en el piso jugamos y provocamos creo que a lo largo de todo el segundo tiempo las mejores situaciones o sea, no solo los goles sino tuvimos algunas más como para poder lastimar al adversario recién Newell llegó en las últimas dos jugadas en la etapa Hilario ya en el tiempo de descuento pero en los 45 minutos del segundo tiempo creo que fuimos superiores en el manejo y podíamos haber marcado una diferencia mayor Julio, quiero contarte en el tiempo de descuento estoy bastante lejos dos jugadores de experiencia y grandes como Orbiti y Silva prácticamente definieron el partido y con un clima muy adverso sabíamos que íbamos a tener un clima pesado para jugar para ellos y para nosotros ellos habían hecho en la búsqueda de ir a buscar el partido en el primer tiempo un gran desgaste y sabíamos que podíamos encontrar determinados espacios bueno, lo buscamos tuvimos 5, 6 o 7 cruces de Perdutti que no podíamos impactar uno simpató al tanque pero entraba también el otro hombre detrás nuestro la media distancia de Orbiti o sea, tuvimos muchas jugadas en el segundo tiempo donde encontramos el espacio provocamos el mano a mano creo que el partido estaba así desde el inicio pasa que Newell nos apretó bien no nos dejó jugar y manejó mucho la pelota intentamos en el segundo tiempo quitarle el ritmo del juego y manejar nosotros la pelota y los muchachos con habilidad cuando estrés y con mucha fuerza lo consiguen